En el espacio, descubrimientos. La astronomía nació en Oriente Próximo. Cuatro milenios antes de Cristo, los babilonios observaban el cielo desde sus figurats para registrar la salida y la puesta del Sol. También agruparon numerosas estrellas en constelaciones y comprendieron los ciclos del firmamento. Aquellos primeros observadores ya sabían que el Sol, la Luna y los planetas se movían por delante de las estrellas que formaban el telón de fondo. Los planetas o estrellas móviles formaban bucles en su camino por los cielos. El Sol, la Luna y los planetas viajaban por una misma franja celeste que los babilonios denominaron Zodíaco. Empezando por Taurus, el Toro, el Zodíaco contenía trece constelaciones. Doce de ellas han sobrevivido hasta nuestros días en la astrología. Pero aquellas figuras míticas describían unas formas celestes muy reales. Los chinos realizaron observaciones continuas del firmamento durante más tiempo que ningún otro pueblo. Hace cuatro mil años empezaron a registrar meticulosamente todos los movimientos celestes. Crearon un calendario muy preciso y mapas estelares como este. La franja central es la Vía Láctea. Los eclipses solares fueron registrados por primera vez en China. Y sus astrónomos vieron las manchas solares sin necesidad de ningún instrumento. Hace milenios los chinos contemplaron la aurora boreal. Y fueron los primeros en registrar el paso del cometa Halley que se acerca a nuestro planeta cada 76 años. Los ideogramas de las tumbas chinas describen los cometas como estrellas Escoba a causa de su cola. Los egipcios crearon el calendario que usamos en la actualidad de 365 días, unos tres mil años antes de Cristo en la época en la que se construyeron las pirámides. En una tierra desértica el agua era un bien escaso y preciado. Pero los egipcios sabían que con la aparición de la estrella del Can Mayor Sirio llegaría la crecida del Nilo. Podría comenzar el riego de los campos que aseguraría la cosecha. Los egipcios, expertos en los ciclos celestes, creían que todo era controlado por dioses y rendían homenaje al dios del sol, Ra. Esa idea persistió hasta el año 500 a.C. Entonces llegaron los griegos. Aristarco de Samos afirmó que la luna solo brillaba a causa de la luz solar que reflejaba. Tenía toda la razón. Pero su otra gran idea, la de que la Tierra giraba alrededor del sol, era demasiado adelantada para su época. Entonces se creía que el sol, la luna y demás cuerpos celestes estaban dentro de unas esferas de cristal que giraban alrededor de la Tierra. Esta errónea noción de Aristóteles se mantuvo viva durante 17 siglos. Otro griego, Hiparco, compiló el primer catálogo de estrellas del mundo occidental. En él comparaba el brillo de los astros. Mientras, en el norte de África, el griego Erastótenes había oído hablar de un pozo que había en la actual Asuán, en el cual, al mediodía del solsticio de verano, no había sombra, pues el sol quedaba justamente sobre él. Sin embargo, más al norte, en Alejandría, Erastótenes observó que a mediodía del solsticio de verano, una columna daba una sombra de 7 grados. Basándose en esta discrepancia, el astrónomo y matemático demostró que la Tierra era esférica y con unas sencillas leyes geométricas obtuvo la longitud de su circunferencia, 40.000 kilómetros. La conclusión de Erastótenes era correcta, no así la de Ptolomeo. A Ptolomeo le preocupaban las aparentes inversiones de sentido en el movimiento de los planetas y decidió explicar esto con epiciclos, afirmando que los planetas bailaban trazando círculos mientras orbitaban la Tierra. Sin embargo, tal era la reputación de Ptolomeo que su error sobrevivió a la caída de Grecia cuando la astronomía entró en la edad de las tinieblas. En Centroamérica, los astrónomos mayas, arquitectos de las pirámides escalonadas, habían creado un calendario de 584 días. Estaba basado en el ciclo del planeta Venus al que consideraban un dios. Con Nicolás Copérnico llegó la luz. Él resucitó la teoría de que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban el Sol. Pero la iglesia se aferraba al geocentrismo y las ideas de Copérnico, un clérigo polaco, no se publicaron hasta 1543 después de su muerte. En 1577, el astrónomo danés Tycho Brahe demostró que este cometa estaba más lejos de nuestro planeta que la Luna. Brahe había perdido parte de la nariz en un duelo, por lo que llevaba una prótesis de oro. Pero eso no confundió su olfato ni eclipsó la brillantez de su carrera. Sus precisas observaciones establecieron las bases del movimiento de los planetas alrededor del astro rey. Su colaborador, el alemán Johannes Kepler, definió las tres leyes del movimiento de los planetas. La primera ley dice que los planetas se mueven en torno al Sol formando elipses, no círculos. La segunda, que su velocidad es variable. Los planetas se mueven a mayor velocidad en la parte de su órbita más cercana al Sol. La tercera ley dice que la velocidad de los planetas es menor cuanto mayor sea el radio medio de su órbita. Esta ley permite a Kepler explicar los bucles que parecen formar los planetas exteriores, como ocurre aquí, cuando la Tierra adelanta a Marte en su órbita. Pisa fue el hogar del gran matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei. En 1608, Galileo utilizó el telescopio, una invención holandesa que aumentaba menos que los prismáticos actuales para observar el cielo. Y con él descubrió varias lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Galileo estudió las fases de Venus e irritó a la iglesia con su teoría heliocéntrica. A finales de ese mismo siglo, el inglés Isaac Newton descompuso la luz solar en los colores del arco iris, dejando ver su espectro. También desarrolló el telescopio reflectante, en el que se usaban espejos en lugar de lentes para captar y centrar la luz. Y descubrió las leyes de la gravitación universal, una fuerza de atracción que ejercen todos los cuerpos y que explica las leyes de Kepler. Con esto nació la astronomía moderna. En 1781, William Herschel descubrió el planeta Urano. Y ayudado por un telescopio construido por él mismo, dibujó el primer mapa de la Vía Láctea. Herschel dedujo que lo que se veía en el cielo era la cara lateral de una galaxia en forma de disco. Pero no fue hasta mediado el siglo XIX cuando Lord Rose reveló la estructura espiral de ciertas galaxias. Él hizo este boceto de la galaxia del Remolino en el castillo que poseía en la isla de Irlanda, donde tenía el que fue el mayor telescopio de la Tierra durante medio siglo. En las últimas décadas del siglo XIX surgieron dos nuevos descubrimientos. El primero fue la espectroscopia, desarrollada a partir del descubrimiento de Newton, que permitía analizar la luz procedente de los cuerpos celestes y así descubrir la composición química de dichos cuerpos. El otro fue la fotografía, con la que se podían tomar imágenes de cometas y de la situación de las estrellas. Ya en el siglo XX, en 1917, se inauguró este telescopio de 100 pulgadas, el Hooker, situado en el monte Wilson, en California. Gracias a él, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble hizo un gran descubrimiento acerca de las galaxias, que se estaban alejando unas de otras. El universo se expandía. En 1947, el telescopio HAL, el primer telescopio de 5 metros, confirmó dicha expansión. En esa misma época nació la radioastronomía, el estudio de los astros a través del análisis de ondas no visibles. Con la era espacial, se pusieron en órbita observatorios, que, libres de las interferencias atmosféricas, podían examinar las ondas infrarrojas y ultravioletas, así como los rayos X. El telescopio Hubble proporcionó la misma precisión en el campo de la astronomía óptica. Las imágenes que enviaba el Hubble eran asombrosas. Habían sido captadas por un nuevo detector electrónico, la cámara CCD. Estamos en Chile, Suramérica, en una cumbre de los Andes. Aquí, cuatro telescopios se unen para formar el VLT, siglas en inglés de telescopio muy grande, lo último en astronomía óptica. A pesar de estar sobre la superficie terrestre, las imágenes captadas por estos instrumentos rivalizan con las del Hubble en calidad. Sus espejos, de más de 8 metros de diámetro, les proporcionan una enorme cantidad de luz. El VLT capta las imágenes ayudándose de nuevas tecnologías, como la óptica activa y la óptica adaptativa, que compensan los movimientos del telescopio y los efectos de nuestra resplandeciente atmósfera. Estas son las primeras herramientas astronómicas del siglo XXI. El VLT capta las imágenes del película. El VLT capta las imágenes del programa. El VLT capta las imágenes del movimiento del mundo. El VLT capta las imágenes del grupo y los efectos de nuestra resplandeciente atmósfera. El VLT capta las imágenes del proyecto.